Se bajó el agua, después que se bajó el agua. Se bajó un poco, pero mira esto, está lleno esto, mira. ¿También está lleno? Sí. Guay. ¿También lleno todo esto? Sí, todo lleno para allá. ¿Vamos a traer la bota después? Sí, claro. Bueno, las señoras como ustedes pudieron ver, andábamos con zapatos y no pudimos entrar a esta casa. Pero ya como les dijeron que... ¿Entrevíteme tan lleno? No, no, no. A través de... Mira dónde viene el agua. Todo el agua del pueblo que hay para estos sectores. Y aquí podemos seguir viendo cómo está esta situación aquí. Pero como les digo, ya está resolviendo... ¿Promesa? Para... O sea, promesa, claro está. Para resolucionar.